Quiero olvidarte, lo he intentado de muchas maneras Tú jugaste con mi corazón, y eso no lo había hecho cualquiera Nunca te tuve y nunca fuiste mía Mis besos eran sinceros, mientras los tuyos eran mil mentiras No, ya no quiero verte más Tú jugaste, te burlaste de mi corazón Y no, ya no vio mi suerte en ti Maldigo el momento en el que te conocí No, 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 no Como si te demutilizaste, entre tus brazos los ojos me vendaste Y me dejaste ciega, queriéndote a solas, no supe qué hacer de mí Y ahora que te vi pasar con alguien, entendí que no eras para mí Que mi corazón destrozado, si va a quedar así No, ya no quiero verte más Te jugaste, te burlaste de mi corazón Y no, ya no vio mi suerte en ti Maldigo el momento en el que te conocí No, 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 no Para aquellos que han sufrido una decepción Escuchen De tus engaños me cansé Tus mentiras ya hasta me las sé No es solo la palabra decirte que te amo Siempre hay corazones implicados Es un significado que tú nunca entenderás No es solo sexo, siempre hay algo más Deja que te lo explique que no es solo calor Lo que se busca en una relación También se busca algo de dulzura y comprensión Por eso y mis motivos ya no quiero verte más Tú jugaste con mi vida y con la tuya alguien lo hará Lo hará, lo hará Crono, Backstep, música real El tiempo exacto is coming, ok No, ya no quiero verte más Tú jugaste, te burlaste de mi corazón Y no, ya no vio mi suerte en ti Maldigo el momento en el que te conocí No, 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 no